Específicamente el día miércoles aproximadamente a las 12 y 15 se recibe la denuncia de una aparente pérdida de gas en el surtidor en la entrada mismo de Villarrica. Según el denunciante se percibía el olor al gas, entonces acudió a este surtidor, se estuvo haciendo la evaluación y verificación correspondiente, no encontrando ninguna pérdida en el lugar. Se estuvo realizando una extensa búsqueda en los alrededores y encontramos que uno de los vehículos que era gas estaba teniendo la pérdida. Entonces llamamos al mecánico, al electricista para que pueda evaluar quedando a cargo de ellos. Entonces favorablemente no pasando a mayores esta aparente fuga de gas. Bueno, esto es algo frecuente también que ocurre en los hogares particulares de las personas. Ahora, bueno, algunas recomendaciones para que la ciudadanía pueda tomar en cuenta también si esto ocurre en la casa, por ejemplo, con las garrafas y todo lo demás. ¿Qué puede hacer al respecto? Sí, siempre nosotros estamos a tener la garrafa de gas afuera del hogar, ¿verdad? Entonces verificar también las conexiones en las mangueras, que estén en óptimas condiciones, que no tengan fugas, llamar generalmente a los que nos proveen del gas. Entonces hacer las verificaciones correspondientes y como dije, que el gas esté afuera del hogar y verificar siempre las conexiones, que no tengan ninguna fuga, que las mangueras tampoco estén en estado deteriorado. Por sobre todo, algunos tienen ya su uso, ¿verdad? Que ya tienen varios años. Entonces también cambiar esas mangueritas que son específicamente lo que generalmente producen las fugas. Bueno, y alguna manera de poder hacer que el hogar pueda tener algún tipo de ventilación y todo, ¿va a servir eso también para que por lo menos pueda salir a través del aire el gas? Sí, así mismo, si percibimos un olor a gas, entonces estamos siempre a llamar a los bomberos, por sobre todo, ¿verdad? Para que el personal se vaya, verifique por sobre todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos todas las medidas de precauciones correspondientes porque puede producirse un siniestro con esto. Entonces estamos, como dije, a tener la garrafa de gas afuera, por sobre todo, y hacer el mantenimiento correspondiente.